Empiezan ya a madurar las diferentes variedades de parquita o maracuyá. Estas amarelas, la cantidad de jugo que tiene dentro, estas rubí, impresionante la cantidad de jugo, estos jugos son gurupas, que es la parquita de toda la vida, que es como voladita dentro, es como un poquito más dulce, y la verdad que la cantidad de pulpa que tienen es impresionante. Gracias. 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 Gracias.